¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy DPNMC y pues bueno, el día de hoy estamos a domingo 6 de diciembre, es la 1.19 de la mañana y vaya que ya es tarde. Pero bueno, el día de hoy gente, pues bueno, les voy a contar un poquito por qué no hubo vlog el viernes y el sábado. El viernes, pues básicamente, pues ya saben, fui a la escuela, nada más tuve dos clases, varios profesores ya se despidieron, ya que como les digo, ya el miércoles salgo de vacaciones, entonces pues bueno, varios ya se despidieron, entonces ya la próxima semana no nos van a dar clase. O sea, bueno, ya esta semana que está arrancando y bueno, ¿qué onda gente? Luego, pues de ahí, más nochecito, me fui a una fiesta y bueno, pues la verdad es que ya regresé tarde, regresé como a las 12 y media, una, entonces ya no pude hacer vlog. Pero bueno, todo bien, la verdad es que estuvo bastante, bastante padre. Fue la fiesta de la no posada, así se llama, y estuvo padre, pues este, como ahí hicimos unos business, pues bueno, estábamos en la zona que estaba como hasta adelante, como la tipo zona VIP. Entonces estaba padre porque estábamos así como enfrente del escenario donde estaban tocando, entonces estuvo muy padre. Y bueno, de ahí el sábado me levanté hasta eso temprano y todo. Y pues bueno, casi no hice mucho, la verdad es que estuve casi todo el tiempo viendo películas y cosas así, estuvo muy tranquilo el día. Y bueno, ya por la noche vino un amigo de mi hermano, entonces igual por lo mismo pues se fue tarde, entonces ya no pude hacer vlog porque estaba muy cansado. Y bueno gente, hoy, domingo, pues igual me levanté temprano. Desayuné y todo, estuve recogiendo un poquito mi cuarto, hice un poco de tarea que tenía para el martes, o sea ya adelanté. Y pues bueno, me tocaba jugar a las seis y media, en fin, y todo gente ganamos 3-2, ya es el quinto partido seguido que ganamos. Ya llevamos cinco partidos seguidos, vaya, me acuerdo que antes les decía, no, pues perdimos y así. Pero ahora es que ahora este partido estuvo bastante, bastante cardíaco, empezamos 1-0, luego nos empataron, luego 2-1, luego 2-2. Y así cuando faltaban dos minutos para que acuerde el partido, metimos el tercer gol. Y bueno gente, la verdad es que estuvo bastante, bastante padre, me gustó. Y pues bueno, a seguir, a seguir con las victorias. Y bueno, de ahí me fui a cenar con mi hermano. Y pues ya, la verdad es que nos pasamos viendo videos, estamos así, este... Nos pasamos casi como dos horas, entonces por eso ya hasta ahorita me tengo que meter todavía a bañar y varias cosas más. Entonces yo creo que como voy a dormir como hasta las dos. Lo bueno es que mañana entro tarde, entro 8.40, entonces me puedo levantar más tarde. Pero bueno gente, creo que eso es a todo, me despido, soy TIPNMC, échenle ganas. Bueno, yo ya casi salgo de vacaciones, ustedes no sé, pero bueno, ya falta muy poco gente. Creo que eso es a todo, me despido, soy TIPNMC, un gran saludo a todos, nos estamos viendo en próximos vlogs gente. Nos vemos, bye.